Pues un día más fallero, estamos a 18 de marzo, mañana ya será fin a esta fiesta y se termina con la crema pero hoy todavía hay que quemar los últimos cartuchos Ayer 17 volvimos súper tarde de la ofrenda y ni sabí, quería descansar porque además me está doliendo muchísimo el tobillo y llevo una tobillera y tanto andar pues lo estoy pasando un poco mal Así que decidí descansar y hoy reponer fuerzas Hoy en mi falla hay concurso de postre, hay comida y está el concurso de paellas Yo de postre os voy a enseñar mi postre luego, a ver si os gusta, si os parece guay Si lo queréis puedo hacer algún vídeo con la receta, aunque la verdad es que no sé A mí me está un poco empalagoso, pero bueno, lo importante es participar Y después en las paellas pues somos 6 personas y estaremos con Agus, con Toño, con Pablo, con Lucas, Elena, mi hermana, no sé si va a venir Pero bueno, estaremos el grupo de amigos Así que nada, empezamos el día Pues vamos a comer, aquí tienen lentejitas que han hecho, yo tengo fideuá que me sobró ayer y no hay que tirar la comida Lentejitas y lentejitas con arroz Lentejitas y lentejitas con arroz Me pone el... ¡Eeeeh! Pues muy mal Pues aquí estamos, Pablo Hola Pablo se ha venido con este cacharro Y nos estamos de ruta a ver un poquito de fallas Estamos aquí con Clarabel y con Miguel ¡Hola! ¡Eh! No venía a ver las fallas aquí a Valencia, hombre Es Pamplona, ¿no? Es Pamplona Es Pamplonica ¿Cómo es? Es Pamplon... Es Pamplones Es Pamplonesa Es Pamplonesa Es Pamplonesa Es Pamplonesa Y nada, vamos a ver unas cuantas fallas así que os he enseñado y os he diciendo de qué falla es y sección y demás Así que nos vemos ¡Jorge, Laura! Este, este Aquí vemos que la gente está volviendo de la ofrenda, supongo ¡Hola! Porque un pasacalle ahora no Nos han metido aquí en el medio de una colo barbelo Ya está ¡Hola, para mí! 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 Gracias por ver el video. Los churritos aquí, típicos, churros y buñuelos también. A mí me gustan más los churros. ¡Te he pillado! ¡No me lo digas a nadie! Hay que coger energía para llegar a la falla. Tenemos que atravesar todo esto. ¿Tonio? Aquí estamos, el señor Toño y yo, que vamos a empezar el concurso de paellas. Y aquí tenemos todo montado, pero es que somos seis y aquí no ha venido nadie. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le está pasando? No me lo digas, está sucediendo. Ahí. Dale. ¿Es que juega con fuego o...? Luego se mea. En la cama. Esto no prende, amigos. Aquí estamos, que tenemos ya la carne friándose. La cocinera soy yo, ¿eh? Y aquí el Toño está, mira. Tengo un hambre, tengo un hambre, amigos, tengo un hambre. Y aquí estos están de dieta. Hombre. Por supuesto. Esto no se hace nunca. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Desde enero. Les admiro, les admiro. Algo, algo está sucediendo. O sea, están locos. Por ahí. Este es el momento de la ROP. El chico de la mamá rocha. ¡Ole! Mira qué arte, qué arte. Aquí te da el calor. ¡Te lo hambre! Ya estamos terminando nuestra paella. Va a quedar de lujo. Va a quedar no. Déjame que les explique una cosa. Va a quedar no. Ya ha quedado. O sea, ya no hay solución. O sea, está buenísima. ¡Buenísima! Paella terminada. ¿Sabes de qué? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Y qué pasa? Si no haces así, no... Ah, el club de paz. ¡No! 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 El jurado está haciendo la cata. ¡No! Se va a iniciar ahora la cata de postres. Yo no sé, señor mío. ¡Hemos ganado el primer premio! ¡Hey, chicos! ¿Cómo estáis? Pues nada, hemos ganado, amigos. ¡Qué fuerte primer premio de paellas! ¡Llevan dos, eh! ¡Llevan dos! Pues aquí estamos, María y yo. ¡Marieta! ¡Holi! Que nos hemos quedado las dos. Día 18, último día de fallas. Porque mañana es la crema y hay que quemar los cartuchos que sean posibles. Aquí no hay sueño. No hay cansancio porque en verdad no hay. Nos vamos a ver fallas por aquí, por la ruta de aquí. Todas las fallas que hay por aquí cerca. Y ya está. ¿A que sí? ¡Claro que sí! ¡Las dos mano a mano! ¡Hala!